Música Desde que Jess Bakes, Larry Hamish, Brockelbank se casaran en 2015 con una idílica ceremonia en la playa, él con un traje color coral y ella con un vestido de tul descalzos por la arena, su relación ha ido viento en popa a juzgar por todas sus publicaciones en las redes sociales. La publicación de Jess Bakes, Larry Hamish, fue la propia actriz quien anunció que estaba esperando un hijo en noviembre, cuando ya llevaba seis meses de embarazo, y bromeaba con que había comido mucha pizza. Desde entonces ha ido documentando su embarazo y luciendo su gran bombo por Instagram. En enero se la pudo ver la fiesta sorpresa que sus amigas le organizaron para celebrar la gran noticia, a la que asistió su amiga Jessica Chastain, con quien aparecerá en la película Chapter 2, el último trabajo de Bakes Lair. Bienvenida al mundo, la actriz y el empresario han querido mostrar a todos sus seguidores la primera imagen de su hija poco después del parto, donde Jess sale acunando a la pequeña en la cama y su esposo durmiendo junto a ellos. Bienvenida al mundo, Beatrice Danger y Brockelbank, nombre que le han puesto a su retoño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!